www.achiras.net.es, el portal de Girón. Para mí, a nivel de la administración municipal, desde mi criterio como autoridad, para mí ha habido voluntad, lo que no ha habido es planificación, porque aquí en la parroquia ha habido cantidad de estudios que se han realizado en esta administración, de estudios de alcantarillado, de agua potable, estamos más de ocho estudios que se han realizado, pero hasta en estos tres años no se ha ejecutado ninguno, entonces yo sí pienso que no ha habido esa planificación que debería haber, a nivel de las comunidades mismo se ha cumplido, no se ha cumplido las expectativas de cumplir con los presupuestos participativos, en el mismo centro parroquial, por ejemplo, estábamos con un empate de una vía del presupuesto participativo, ya son seis meses que no se logra concretar una vía, si exagero son 500 metros para empatar al proyecto turístico, no ha habido obras de impacto parroquial, lo que en las administraciones anteriores sí lo hemos visto, como proyectos de agua potable, como alcantarillados, pueden decir la crisis, pero yo pienso que sí debería haber presupuestos, digamos, de obras de impacto a nivel de la parroquia, no lo he visto, ellos tendrán sus razones por qué no han querido invertir dentro de nuestra parroquia, pero no ha habido ese tema, el presupuesto participativo también ha habido algunas falencias, desde mi punto de vista que ha habido retrasos grandes a nivel de la parroquia, no sé cuál sea las, digamos, las razones a nivel municipal por qué ha habido estos retrasos, ha habido cambios desde afuera que vemos, ha habido cambios en personal de las personas claves del municipio, ha habido cambios y creo que eso también ha generado un poquito de inestabilidad. Obras que se han cumplido, que se han ejecutado durante estos tres últimos años, ¿cuáles podría mencionar? Prácticamente la obra que se ejecutó en el centro parroquial es la obra del adoquinado en la parroquia y readoquinado de algunas calles, pero con recursos de la administración anterior que quedó, quedaron ya recursos en el municipio, o sea, es lo que prácticamente se cumplió con lo que estaba ya en la planificación anterior. Hemos tenido algunos proyectos para ejecutar, están todavía en, como se dice, en camino, lo que siempre diré, o sea, es el tema de que se han centrado mucho en demasiados estudios. Los estudios son buenos para la parroquia, para cualquier proyecto, pero si no hay recursos, no hay presupuesto, por qué seguir pensando en seguir haciendo más estudios, si a la vuelta de un año o dos años toca de nuevo hacer una actualización y prácticamente son gastos que van a generar luego para las comunidades de su presupuesto. Entonces esperamos, por el bien de la parroquia, por el bien del cantón, esperamos que en lo que queda de la administración podamos avanzar con estas obras o nos dé la sorpresa de los estudios que se han realizado, poder ejecutar si es posible este año o el próximo año la mitad. Yo, si es que se cumple la mitad de estos estudios que han hecho en la parroquia, yo me sentiría contento para yo también decir que en la parroquia sí hemos avanzado con obras de impacto parroquial.